Hola amigos que tal como se encuentran espero que estén bastante genial porque el día de hoy les traigo nuevamente comenzando con los camiones en este caso pues los Trocans con sus respectivos remolques amigos y pues ahora les traigo este hermoso Kenworth P660 amigos del amigo Chaneke Games y la actualización para American Truck Simulator 1.47 así que pues este mod lo van a poder disfrutar a 1.47 junto con estas enormes tolvas de cemento Montezuma y con otras skins mexicanas que tanto las tolvas como el Trocans poseen ya que ambos mods poseen skins mexicanas e internacionales respecto a las empresas y bien pues me encuentro en el mapa de Esterlong el mapa de paga de Esterlong el cual he adquirido hace poco tiempo y bien voy a hacer un pequeño recorrido con estas gigantescas tolvas esperemos que no sea de dificultad ya que son demasiado largas y bien pues al final del video ya lo saben les voy a mostrar la descarga y la instalación de cada uno de estos mods así que pues atentos y bien pues sin más vamos a comenzar es un camino bastante difícil vamos a tener mucho cuidado estamos utilizamos el freno de motor utilizamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien amigos, hemos hecho este pequeño recorrido espero que les haya gustado como se escuchó ese freno de motor está bastante genial la verdad bien pues vamos a mostrar los links de descarga de estos mobs para que ustedes lo puedan checar lo puedan ver bien amigos este va a ser el link de descarga del Kenworth 660 sale les va a aparecer aquí 1.40 pero es compatible y reconocible actualizado a 1.47 después les voy a dejar el link del pad de skins 660 y también les voy a dejar el de las tolvas les voy a dejar dos links el de el dia media frag y el de los sharp mobs sale le voy a dejar esos dos links que pertenecen a las tolvas ya vienen con con skins mexicanas el amigo invasor y bien después que se han descargado por ejemplo vamos a empezar aquí con el trocken que es el Kenworth se les va a descargar en un RAR pues nada más lo van a descomprimir extraer en descomprimen Kenworth 660 se les va a extraer esta carpeta sale ustedes lo que van a hacer es meterse a la carpeta extraída y van a copiar esta carpeta chequenla bien sale para que no tengan errores entonces la copia y lo mismo se van a documentos american truth carpeta mod y lo pegan aquí tal como lo tengo aquí sale lo mismo hacen con el pack de skins que ya se les va a descargar en sss entonces nada más lo copian y también lo pegan a la carpeta mod y los mismos lo mismo van a hacer con este la carpeta este de invasor sale se les va a descargar a ver que me ve estaba en el RAR sale al momento que lo que lo descompriman igual se les va a descargar yo lo tengo guardado en una carpeta ya estas dos esquinas estos dos este archivos copian los dos y también lo pegan aquí de acuerdo bien entonces ya que hayan hecho todo eso abren el juego gestor de mobs y se les va a aparecer el que por aquí dice chaneque games lo pasan para acá y al arriba de ese mod ponen la las skins del pack de skin que les va a aparecer así y de las tolvas también van a pasar el full de tolvas yo les recomiendo que siempre instalen todo lo que sea remolques abajo y los que es lo que es troquen arriba bueno les decía el full de tolvas aquí y el full este ajá bueno el full de tolvas es el único que van a poner sale no va a poner otro es el único yo les había dicho de otro archivo que está aquí pero ese no lo ponen nada más pongan ese una vez hecho eso le dan con que para cambios yo simplemente me salgo ya los tengo continuar partida vamos primero por el camión comprar camiones modificaciones en el concesionario que import lo eligen lo seleccionan lo ajustan y aquí se les va a mostrar diversas diversos tipos de cabinas entonces si ustedes lo van a utilizar como otro que pueden utilizarlo como más les acomode yo les aconsejo que sea así un corto el chasis pues este no trae muchos muchos muchas plataformas es trae variados trae este de castores por ejemplo el de redilas la revolvedora trae varias sale pero nosotros vamos a conformarnos nada más con con esta vamos a poner una que esté más o menos larga en motores pues yo escogí puede ser cualquiera no pero yo escogí este el de hasta acá el caterpillar que está al final y nos vamos a las pinturas vale tiene castores tiene muchas incluso sonido a la changa que es de puebla me parece aquí me han encontrado una variedad de de skins esta este de marinela de lala pueden editar vale bien ok esto es en cuanto al headwork y pues ustedes le van a poner todos los accesorios que gusten y en el volante igual todo lo que gusten recuerden que tienen que instalarlo por ejemplo aquí el volante escogen algún volante que ustedes quieran bueno yo me voy a salir y ahora vamos con los remolques bueno a ver vamos a comprar el remolque vamos a donde dice invaso seleccionamos ajustamos tren de carrera pues vamos a poner el de dos si ustedes quieren usar uno pues ya es al gusto de cada quien aquí vienen algunas skins sale aquí en pintura pero yo les aconsejo que se vayan a accesorios y aquí donde dice calca ahí hay más entonces yo prefiero preferir ponerle de estas porque hay más variedad yo utilice esta y pues igual le dan acá al mismo para que combine sea la misma skin vean y pues igual ya les cogen pues no son muchas los accesorios y así que pues ustedes pueden ponerle lo que gusten y pues ya lo guardan y bien pues esto ha sido todo espero que le hayan entendido el video y espero que hayan disfrutado el recorrido sin más nos vemos hasta la próxima